Hola, hola mis amores, hoy les voy a compartir una receta de un rico roundy y bienvenidos al canal de mi mami pero sería una buena idea llevar el pastel roundy y lo pueden llevar en su ranchera pero no todos los días que no es bueno y lleva los dulces a ustedes no les gusta el pastel, a mi si, a mi, a mi el ingrediente que vamos a usar es 3 bananas, 2 huevos, un chile de vainilla, avena, miel, un poquito de polvo de hormiga y cacao ahora lo que vamos a hacer es agregarle todo el ingrediente a la batidora ¡Suscríbete al canal! Y ya tengo mi mezcla lista, ahora tengo un chile de mantequilla para poner mole para que no se pegue ni se queme ¡Suscríbete al canal! Ahora voy a meterlo al horno por 15 minutos o 30 minutos Voy a ayudar a mi mami porque no se puede quemar Ya nuestro roundy está listo de corallo con bananas Llegó la hora más sostenida, ahora vamos a comer ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡No olviden darle a la campanita! ¡La campanita le deben dar! ¡Bye, bye!